Y Dios me hizo mujer, Gioconda Belli. Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz, boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves ondanadas, y me cavó por dentro. Me hizo un taller de seres humanos, tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas, compuso mi sangre y me inyectó con ella para que ricara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto, todo lo creó suavemente a martillazos de soplidos y taladros de amor. Las mil y una cosas me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo.